Hola que tal amigos y familiares, sean bienvenidos a un video más de Cris Flores. El día de hoy los saludo desde la bella comunidad de Sauces de Arriba Jiménez del Teunzacatecas, México. Hoy 26 de diciembre del 2023, en la capilla de la Guadalupana, es un día especial para la bella señorita Paloma Lovatos Escobedo, pues festeja sus 15 años de vida. La acompañan sus padres Daisy y Abelardo. La acompaña también su madrina Imelda Portillo Ramos, amigos y familiares con mucho cariño. Los invito a ver este bonito video amigos, y comenzamos. Claro que sí amigos, nos encontramos el día de hoy con la bella quinceañera, ¿cuál es su nombre? Paloma. Paloma, palomita el día de hoy luciendo hermosa, está contenta festejando sus 15 años. ¿Cómo se siente? Bien, un poquito nerviosa. Pero contenta y feliz a la vez, ¿verdad? Bueno, esperando esta fecha, un sueño hecho realidad el día de hoy aquí en Sauces de Arriba. Y pues bueno, vamos a festejarle sus 15 años, ¿verdad? ¿Quisiera mandar algún saludo? Este, pues a mi madrina de anillo, está hermosísimo. Ok. ¿Alguien más? La madrina de cadena. ¿Alguien más en Estados Unidos? ¿Familiares que tal vez no pudieron venir? No, pues vinieron. Pues no vinieron. Este, le gustaría agradecerle a alguien más, a sus papis. A mis papás, porque me hicieron mi sueño realidad, porque yo soñaba mucho con una quinceañera. Y pues ya me lo cumplieron. Ah, claro que sí, ¿verdad? Entonces a los papis, pues muchas felicidades y muchas gracias por hacerle este sueño realidad el día de hoy a Palomita. El día de hoy cumpliendo sus 15 años, festejándose como toda una princesa y al rato como toda una reina, ¿sale? Pues muchísimas felicidades, pásensela bonito, disfrútela y aquí vamos a andar. Muchas gracias. Gracias. ¡Ey! ¿Qué esperan? Está toquilo. Gracias. Muy bien. ¿O es poquita? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! No se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor ¿Por qué murió Esteban? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Por serle fiel a Dios, él no negó que era seguidor de Cristo. Y como odiaban a Cristo, odiaban a los cristianos. Son los mismos de hoy. Los mismos enemigos de entonces son los de hoy. Los enemigos de la iglesia son los enemigos de Cristo. Y así, ha habido esta persecución a los cristianos desde el principio, desde el mismo Jesús. Y por eso nos dice él, en el Evangelio de San Mateo, que acabamos de escuchar, nos advierte y nos promete eso, la persecución, por causa de él, por causa de ser cristianos. Y eso ha sucedido siempre y seguirá sucediendo. Todavía hay mucha persecución de los cristianos, especialmente en Nicaragua. Hay los obispos encarcelados, sacerdotes expulsados, etc. Pero no nada más de ahí. Hay en todo el mundo. También aquí la tenemos. Pero aquí no se dice nada. Es muy callado, porque eso no se dice en la televisión, para los que ven televisión. No sé si todavía habrá noticias ni aquí. Hace muchos años que no veo televisión. Pero la persecución sigue y es una promesa de nuestro Señor. Y es algo que debemos de tomar con toda naturalidad, porque es algo propio de los cristianos. A perdonar de corazón, siempre, lo que sea, lo que nos hagan, lo que no nos gusta de los demás. Eso es lo que nos enseña hoy la Palabra de Dios. Y el ejemplo de este santo marzo, que nos dé pues esa gracia de saber perdonar siempre a todos los que nos hacen algo que no nos gusta. Por la intercesión de San Esteban. Que así sea. Paloma. Paloma. No, ya no. Paloma para tu. Que el Señor le llene de gracias y bendiciones a ella, a sus padrinos, a su familia. Damos gracias por su vida. Y le pedimos que nos siga bendiciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Le pedimos también por la ansiedad de la Iglesia, que sufre la persecución, sigue sufriendo la persecución de sus enemigos, para que no tengamos miedo, para que negamos una fe firme. Por intercesión de San Esteban, oremos. Y damos también por todos nuestros enemigos, los que nos hacen algo, los que nos ofenden, para que sepamos perdonar de corazón y por ellos, por su conversión, oremos. Te rogamos, Señor. Por la salvación de todos los que hoy morirán, de todos los agonizantes, y también para que nos pase todos los diputados, oremos. Te rogamos, Señor. Por la conversión de todos los sacerdotes, los obispos y el Papa, oremos. Te rogamos, Señor. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Y hermanos en la fe, que Él atestigó con su propia sangre. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos, con nuevo resplandor. Para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, oh, Santo en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. bendito es el Señor, que en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, que alama el coro de tu iglesia en la tierra, oh, sana en las alturas. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. por eso te pedimos que santifiques estos dones con la acusión de nuestro Cristo de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba como Padre dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía tomó este cáliz de mi corazón termina este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de su hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la Navidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Faustino y todos los demás obispos que todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la Navidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser Hijo de Dios diganos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en tu cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo haznos hoy nuestra pánica de vida perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo soy el Espíritu por el poder y la gloria por su palabra con su nombre la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente y la paz la paz Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa con una palabra tuya la esperada para sanarme cuelga la sangre de Cristo y el cuerpo y la sangre el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo que 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 el cuerpo y la sangre de Cristo 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 agua del costado de Cristo pasión de Cristo oh buen Jesús dentro de tus llagas no permitas de el maligno enemigo en la hora de mi muerte y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te alabe por los siglos de los siglos oremos que esta sagrada eucaristía que hemos recibido al centrar hoy a San Esteban el primero de tus mártires nos llene Señor de alegría y de gratitud por el nacimiento de Cristo nuestro Salvador que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén que Dios cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó este día santísimo con su nacimiento glorioso alejen de ustedes las tinieblas del pecado y alumbre su corazón con el esplendor de las virtudes Amén Amén que llene su corazón sus corazones de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador Amén Amén y que les colme de su paz y de buena voluntad y les conceda participar un día de la Iglesia Celestial aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo Amén Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que el mundo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Glorifiquemos a Dios con nuestra vida podemos ir en paz que pase un buen día Amén 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 Amén